Isidoro San José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Amancio Amaro Varela, buenas tardes. Buenas tardes, que a veces empezamos. Ya empezamos con las distinciones, ¿no? Oye, perdona, yo ya estoy... Luego voy a tratar de explicarle a la gente el cupo vasco. Pues yo empiezo con las singularidades. Amancio, le llamo de Don y digo su nombre apellido. Lo asumo, lo asumo. A ver, Dani Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, Jóter. Decía Amancio antes de que se encieran a la luz, pero vamos a ver, ¿qué pasa con lo de Messi? Juan Pablo, explícanoslo. Yo no sé quién de los dos se lo sabe mejor, porque... Te iba a decir que tan farragoso que es y tan experto que es en estos temas. No, tampoco tanto, pero bueno, se puede intentar explicar. No le habían librado el otro día. Cuando decía Amancio, pero bueno, si ayer dijeron que... Ayer hubo un pronunciamiento de la fiscalía, de la fiscalía del juzgado de Gabá, que explicaba que pese a que se reconoce y está atestiguado, probado y acreditado que Leo Messi defraudó 4,1 millones de euros Hacienda, únicamente el padre del jugador, y esto lo dice la fiscalía, es responsable y debe responder penalmente por el fraude. Eso es lo que decía la fiscalía. Esto es lo que dice la fiscalía. ¿Y la noticia de hoy cuál es? La noticia de hoy es que Leo Messi va a juicio, que le envía a juicio el juzgado de Gabá... Que se sienta en el banquillo de los acusados. Se sienta en el banquillo de los acusados porque, supuestamente, se tendrá que probar durante el juicio, ha cometido tres delitos fiscales. ¿Por qué le sientan...? Un hat-trick fiscal. Un hat-trick fiscal. ¿Por qué es un poco contradictor la noticia? Bueno, en realidad no lo es. Lo que pasa es que el lenguaje judicial es complicado. Bueno, ha cometido tres delitos fiscales, solamente la fiscalía cree que conviene acusar a su padre. Pero es el juzgado el que entiende que Leo Messi debe sentarse en el banquillo para responder de esos tres delitos fiscales que se le atribuyen. Es decir, que la fiscalía habría hecho de abogado defensor de Messi. Bueno, tampoco sé si tanto, eso es un juicio de intenciones, Dieter. Vale, bien. De malas intenciones. Tienes razón. De malas intenciones. Buenas, buenas, precisamente, no eran. Bueno, ¿y cuándo sabemos cuándo va a juicio? No, de momento no. Es que en cuanto tenga el escrito os lo digo. Vale, porque tendremos que mirar el calendario, Dani, que te has quedado un poquito con cara de susto. Hay que acostumbrarse a jugar sin Messi. Tarde o temprano sí. Tarde o temprano hablamos de mucho dinero, ¿no? Si es algo mal y esto tiene que cumplir. Son muchos millones de euros. Leo Messi, ya digo, está acreditado que Leo Messi defraudó 4,1 millones de euros Hacienda, pero no lo tiene que acreditar la fiscalía. El que lo acredita es el mismo Leo Messi cuando tiene que hacer una declaración complementaria y restituir parte del dinero supuestamente defraudado. Bueno, supuestamente no, defraudado. Y entonces Leo Messi lo que hace es aceptar o reconocer, en cierto modo, que él ha defraudado el dinero. Tenía que haber pagado esto y no solo pago esto, sino que pago una multa. Ahora bien, hay delitos en los que aunque tú confieses y pagues, incluso con multa, eso no te libra de ir a juicio, porque si no la gente diría, no pago, me arriesgo, si me pillan, pago y pago multa y aquí Santa Pascua. Lo que pasa es que en este caso dicen, es que Messi no sabía nada, era el padre el que le metió en el chanchullo y el jugador sin saber nada. La última pieza que nos falta para componer el puzzle por completo es que la fiscalía entiende que solamente corresponde atribuirle esos delitos y que responda por ellos penalmente a Jorge Horacio Messi, que es el padre de Leo Messi, pero en este caso es la abogacía del Estado la que representa la agencia tributaria, la agencia tributaria representa la abogacía del Estado, mantiene la acusación, por lo que el juez que instruye la causa decide que como la abogacía del Estado así lo solicita, se tiene que sentarle a Messi en el banquillo de los acusados. Esto, Mancio, es como lo de sí. No, esto está claro, hay que poner un escudo y ese escudo es el padre para liberar al chaval. Eso está más claro que el agua. Sí, lo que pasa aquí es como, qué mano es penalti, porque llega la fiscalía, no, es que es así, Dani, llega la fiscalía y sobre un mismo hecho, que es el mismo, dice, pero que Messi no vaya al banquillo, y llega la abogacía del Estado representando los intereses de la hacienda española y dice al banquillo, oiga, fiscalía, abogacía del Estado, que se supone que tendrían que ir de la mano en estas cosas, porque el abogado defensor, ¿qué va a decir? Por lo que dice Mancio, el chaval no sabía nada y como el padre está ya trincado, vamos a ver si conseguimos salvar al chaval. Eso el abogado defensor, lo crea o no lo crea. Yo de leyes no tengo ni para joler idea, pero a mí siempre me han enseñado que el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, por lo tanto, si el que firma... Señor letrado San José... No, para nada, es lo único que sé. Pero como también he tenido que justificar cosas cuando yo era futbolista y teníamos revisiones todos los años, sé de qué va esto. Entonces, si yo firmo, me da igual que me hayan dicho que Pepito es el que va, y el padre eres tú el que ha firmado y eres tú el que tienes que responder. Recuérdame que cuando el 11 de enero hagamos un especial por el juicio a la Infanta, invitemos a San José... Está claro. Le veo con los conceptos bastante claros. Y sí, pero no es desconocimiento de la ley. O sea, está probado que Leo Messi, o su padre, o quien sea, pero si Messi firmaba, firmaba, simuló una declaración que no era la que tenía que ser en la declaración del IRPF, por eso está la agencia tributaria metida en esto, simuló un dinero que supuestamente tenía que haber sido satisfecho a la agencia pública española, la agencia tributaria, y que fue desviado a paraísos fiscales, a Belice, etcétera, etcétera. Quiero decir que se sabía perfectamente lo que se estaba haciendo. Lo que pasa es que hay un problema, y ya nos estamos metiendo, y eso que este es el espacio de fútbol, en cuestiones técnicas, y es... Igual que con la Infanta Cristina, no puede decir, su abogado lo hizo por amor, y... chico, la gente se enamora y confía... Me sé también. No, no, déjame que termine, Juan Pablo. Y la Pantoja, ahí me dice dónde está. Sí, pero déjame un segundo, porque es así. Doña Cristina de Borbón dice, su abogado lo hizo por amor, y como lo hizo por amor, confió en este señor, y este señor engañó. Al mismo tiempo tú no puedes decir, ese señor es inocente, y sigo casada con él, porque aunque me ha engañado, sigo con él. No lo puedes decir, tienes que acusarle a él. Messi, yo no he escuchado todavía decir, mi padre me engañó y montó un entramado para engañarme y decirlo. Él dice, mi padre es inocente. Y ahí es donde, si tu padre es inocente, o te ha engañado, o es inocente. Pero bueno, no sé si esto afectará... Que Messi lo ha hecho por amor también. Que no es por amor ni nada. A la pasta. No es una manera de alargarlo, pero el dinero del que hablamos, ¿a quién se lo dan? A Messi. No hay más que hablar. Correcto. ¿Esto crees que le afectará a Messi, Dani? Yo no. A Gaby, ojo, la temporada que pasó el año pasado. Y es diferente lo de Gaby, pero él tenía un problema judicial. A ver, me arriesgo mucho en decir que evidentemente no le va a afectar, pero no sé, yo creo que... 10 arriba, 10 abajo. No, claro, pero que me refiero que algunos jugadores... 10 arriba, 10 abajo, no pasa nada. Claro, que algunos jugadores pueden estar ya en el nivel que están. Ciertos jugadores, no sé... No, pero que no te arriesgas, que no pasa nada. Realmente en el césped es otra cosa. Luego acaban no pensando en esto, no lo sé. Nos dice José Cul en Twitter, dice, espero que habléis también de la evasión de Cristiano Ronaldo, de CR7 en Portugal, que ha salido en las noticias portuguesas, o no. Hay que recordar, hay que recordar, únicamente... No, 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 desconozco esa noticia, si no hablaría de ella. Sí, sí, sí. Sé la de Xavi Alonso, sé la de Mascherano... Bueno, hay un diario portugués, Correo de Amaná, que dice que Cristiano Ronaldo habría pagado en Irlanda los impuestos correspondientes a su contrato, etcétera. Bueno, a que está acusado, supuestamente, supuestamente, de evadir impuestos. La mayor parte de los medios que estoy viendo dicen que Cristiano Ronaldo está siendo investigado, pero, quiero decir, que una cosa es una... Oye, que le investiguen a fondo. Vamos, eso por supuesto, pero que una cosa es una investigación y otra cosa es cuando ya se ha acreditado un delito que ha cometido Messi y su padre, que se tiene que sentar en el banquillo de los acusados. El día que Cristiano tenga este tipo de problemas con la justicia... Ahí te querré ver yo a ti, Juan Pablo. Por supuesto que lo vamos a contar, faltaría más, vamos. Me dejas en un momento, es que te lo dije ayer fuera de micro, pero quería decirlo en en el micro, en la antena. Un poco malo con Sergio Ramos ayer. Es que Sergio Ramos, que jugó infiltrado el derbi, el domingo pasado en el Calderón... Está bien bomba de humo para sacar el tema culé. Me gusta Dani, me gusta Dani bien, sí. Continúa, continúa. El domingo jugó infiltrado el derbi. Sí. Entonces, podemos estar de acuerdo en que lo haga, podemos no estar de acuerdo en que lo haga, a mí me parece una barbaridad, pero bueno, que jugó infiltrado el derbi y jugó y falló y jugó medianamente regular, podemos decir, el rendimiento de Sergio en el derbi. El lunes va con la selección, no, va con la selección. No, es que era una maldad, era una maldad, es que la culpa de todo esto la tiene el médico, que le infiltró un mal. Que no. Le infiltraron mal, es el médico. El lunes va con la selección, a lo que voy, y dice, traspasar las revisiones físicas no me siento bien para seguir con la selección y me voy. Pero Sergio Ramos pidió compromiso a Cés Fábregas y a Diego Acosta no hace ni seis meses, yo creo que fue cuando criticó un poco, que no había pruebas médicas. Fueron unos y otros no, se hicieron las pruebas. Sí, como maldad era malísima, Dani, en eso estoy contigo. Desde la última vez que nos vimos a Mancio, qué de cosas han pasado, eh. Eís y Doro, desde el pasado jueves, ha jugado al Madrid contra el Atleti y se ha montado a la Mundial en tu equipo. Y nada más. Y nada más, sí, como dice el himno. Muy lindo. Bueno, pero se ha montado. Se ha montado, a Mancio. Se ha montado. Es que al final te das cuenta, al final te das cuenta de que las preguntas van con anzuelo. Sí, siempre. Van con anzuelo, siempre. Porque además la respuesta es una respuesta como si el único que la hubiera visto ha sido el entrenador y el jugador. Que los medios de comunicación no vieron la jugada, cómo se produjo, y que además salió publicada, televisada, y de ahí hicieron una montaña de un comentario de decir, pues el error que cometió infantil, bueno, pues si ya lo hemos visto, tampoco pasa nada. Pero de ahí se hace una bola por la sencilla razón de que tú le haces una pregunta y dices, oye, pues sé que he evocado en la falta. Y todo el mundo debe decir, pues efectivamente, ya lo hemos visto, correcto, punto, y aparte. No, 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 ahí es donde pica y dale leña al mono. El barbo pasa nada. Aquí sí que sacamos tajada. Y dale, que dale, que si le habló, que si le llamó, que si se reunieron, si se abrazaron. Pero eso por qué es, Amancio, Amancio, ¿eso por qué es? Porque el entrenador y el jugador, ¿dónde juegan? Ah, no, por el equipo que es, hombre, sin lugar a dudas. Bueno, ayer estábamos Amancio y yo juntos leyendo la prensa porque él me la lee en voz alta. ¿Despacháis asuntos de actualidad por las mañanas? No, estuvimos coincidiendo. La pequeña no la lee. Exacto, ¿no? No la quiero ver, así me va. Estuvimos charlando y, no, es un chascarrillo que no voy a dar ni nombre ni nada, pero es una noticia de una persona vinculada al club que no tiene nada que ver con el deporte y tal y que sale en un medio deportivo. ¿Por qué? Porque es del Real Madrid. Es que me parece absurdo. O sea, las cosas hay que tratarlas en el medio donde se desenvuelven. Me parece absurdo hablar de que se ha tirado del trampolín un señor que está jugando al fútbol porque no es el medio. Entonces, quiero decir que toda esta importancia se le da porque ocurre en el Real Madrid y eso es lo que vende, está claro. ¿Pero tú crees que está zanjado el asunto, Amancio, que no vamos a tener...? Sí, tú. Me lo ha dicho Amancio que ha estado estacionado. Eras el testigo que estabas entre Ramos y Benítez, que citaba ayer Juanma. No, mira, esto viene a cuento enlazándolo con lo de Ancelotti. Si se gana, no pasa nada. Si todo, si se gana, no pasa nada. Y si se pierde, pues volvemos a tirar del hilo. ¿Y si se gana y hay uno que no marca goles? Bueno, pues habrá entrado en una etapa de crisis goleadora y habrá que esperar a mejores momentos. Para eso hay otros que los marcan. Para eso es un equipo, Dieter. Es muy malo. No, 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 porque yo soy de esa opinión y lo sabes. Pero es que estábamos ganando y había uno que no metía goles y los periodistas, como dice Amancio, raca que raca. Pero, ¿cristiano es el mejor o no es el mejor? ¿Y por qué no mete goles? Si le ponemos aquí, le ponemos allá. Y usted tiene que confesar públicamente, señor Benítez, que Cristiano es el mejor del universo. Porque si no, se lo vamos a decir a Cristiano para meterle el dedo al ojo. Tiene un porqué, tiene el porqué, porque esto ya lo había oído yo hace muchos años, hasta cuando jugaba, discrepaba con algunos titulares y hablabas con ellos y me daban a entender lo que es la realidad. Dice, lo que sucede es que los medios periodísticos deportivos de provincias se venden en provincias nada más. Y nuestros medios deportivos se venden en toda España. Y como hay seguidores y no seguidores de este equipo, pues los titulares van a Mansalva. Lo que sucede es que en Madrid hay más de un equipo, pero el que realmente engorda a los titulares es el Real Madrid. Esto es luego lo que sucede. Y ya puedes... Y ya puedes ir ahí. Sí, ha pegado un dribbling. Así regateaba él, ¿verdad? Mejor, mejor, mejor. Sin duda, vamos. Sí, sí. Así está bien, Amancio. Así está bien. Amancio, mejor. El tu representante soy yo, o sea, déjamelo saber. No, porque es verdad que parece que ya las aguas vuelven a su cauce, pero yo ayer, por ejemplo, no sabía uno ya si defender a Sergio Ramos porque hace el esfuerzo de estar, por lo menos para ponerse a disposición del entrenador y que luego es el entrenador Isidoro el que tiene que decidir si sí o si no. ¿O qué pasa? ¿Por qué mueves la cabecita? No, porque te lo dije el martes. Yo creo que ni un jugador puede decidir si juega o no. No, pero él no dice. Ni el entrenador, ni siquiera el cuerpo... Bueno, el cuerpo técnico médico no tiene ninguna potestad sobre eso. Él da su valoración, dice si está apto o no y punto. Pero yo creo que eso era una reunión a tres bandas. Es decir, señores, esto es así, ¿estamos todos de acuerdo? Entonces no vale la excusa de que he salido infiltrado, ni entonces vale nada. Has salido porque las tres partes implicadas en el asunto están de acuerdo y estás para jugar, a jugar. Pero vamos a ver, Juan Pablo, ¿cuántas veces ha venido aquí Isidoro con afonía, con gripe, con estando enfermo? Ninguna. Yo quiero estar hoy en el programa, Isidoro. Si es que no te sale la voz y estás enfermo, te están dando tembleques. Pero disimulo. Pero de verdad que yo quiero estar ahí. Y sí, venga, que hemos hablado con Maris y te hemos llamado a una ambulancia para que te lleve a casa. Pero tú has hecho el sacrificio y te has puesto a disposición del equipo. Vale, pero luego no he puesto esa excusa como antídoto. ¿Pero quién puso una excusa? No, Sergio Ramos dijo... Que salió infiltrado. Yo no quiero ponerme medallas, pero he salido en una lesión de cuatro semanas en dos. Por eso te digo, tú decides eso. O se decide eso por parte del club, el entrenador, el jugador y los servicios médicos. Entonces ya no puedes poner esa excusa. Es lo que ha pasado. Claro, ya. Ya está. Y además, yo decía el otro día, Manzi, y tú creo que estarás conmigo en ese tema, antiguamente cuando no jugabas tenían la posibilidad de perder el puesto, porque había otros mandrinos detrás muy buenos. Sí, sí, sí. Ahora no, ahora hay 10, 12 jugadores titulares que sabes que aunque estén uno, dos, tres partidos o meses lesionados, en el momento que estén bien van a ser titulares de nuevo. Es el caso de Sergio, no tienes que arriesgar. Yo creo que quiso hacerlo bien, pero si es así como lo ha planteado, no estuvo lo más correcto del mundo para el equipo. ¿Qué pasa? Me dejas dar un dato de Cristiano Ronaldo que ha salido 85, las últimas 85 faltas directas de Cristiano Ronaldo. Ya estamos, ya empezamos con mala fe. 34. Isidoro. Mala fe, Isidoro. La 86 la va a meter. Isidoro. Bueno, no, yo creo que no haya habido ningún gol, pero que estos datos le gustan mucho a Isidoro. 34 lanzadas a la barrera, 25 paradas del portero. Habría que recordar cuántas exigieron al portero, porque es verdad que... No, no, tú sigues echándole bondad a tu interpretación. 34 a la barrera, 25 paradas del portero, 24 fuera y solo dos goles. Sí. ¿Me haces el de los penaltis de Messi o ese se te ha perdido en el teléfono? No, pero es el primero que dije. ¿Por qué te tomas un dato estadístico objetivo? ¿Por qué te tomas un dato objetivo estadístico? Alcío, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y llega a Dani y dice, oye, hablando que estabais hablando de las faltas de... Un momento, pero un momento, un momento. Messi habrá fallado los penaltis que le dé la gana a Messi. A mí lo que falla de Messi me da exactamente igual. Cuanto más mejor, bien. Pero, hombre, si el dato está ahí... Pero vamos a ver, no podré interpretar yo... No podré interpretar yo que, puesto que estábamos hablando de Sergio Ramos, Dani ha querido aportar de una forma totalmente inocente. Y a ti se te ha venido a la cabeza. Y a ti se te ha venido a la cabeza. Y a mí sí, porque... Y los penaltis, pues porque... Pero mírale cómo se ríe. Tú porque no sientes colores ni nada. Pero cómo sois tan fariseos y si Doro San José es que es otro fariseo. Dice, coge... A cuento de que viene que Dani saque... Está bien. Le hemos preguntado qué... Le hemos preguntado... Un partido que necesite por dejar que... No sé, pero... Pero sí es verdad. Sí es verdad. Pero habéis ido... Habéis ido de mal... No, pero tiene un médico... Tiene un médico... Viene de nalgas. Tiene mucho mérito eso. ¿El qué? El tirar 85 veces. De verdad que tiene mucho mérito. Yo en mi caso... Vamos, en la falta me pongo de portero. Amancio... Pero ahora... Deja de hundirle a Cristiano. Tú no has tirado 85 faltas en toda tu vida de portero. No, no, no. Ni en los entrenamientos. No, no, no. Costas. No, porque las mías tienen que estar dentro del área. No sería porque no tuviera un buen golpeo, Amancio. No, porque no les hacían tanta falta. Eran goles. Pero sí es verdad que demuestra una persona... Antes no te... Pero déjame un momentito. Demuestra una... ¿Vienes contra mí? Demuestra una personalidad, Cristiano. Yo estoy con Amancio. Claro. Demuestra una personalidad. Os falla 85 y sigue tirando. Y sigue insistiendo. Lo único que digo es que le he llamado fariseo. Le he llamado fariseo a Isidoro. ¿Por qué? Porque Isidoro San José ha utilizado, ha utilizado el mismo argumento contra Roberto Carlos. Pero bueno, a ver... Isidoro, es que ¿cuántas veces le han dicho Roberto Carlos? Pero ¿cuántas faltas, cuántos goles, cuántas faltas marcaban y cuántos goles... Es verdad, Juan Pablo, que en la radio no existe la... Ironía. La ironía. La ironía. No existe la ironía, pero tú me tienes enfrente. O sea, yo te he dicho que metí a la 86, pero en plan de tirar a la 86 y a lo mejor la mete y la 87 a lo mejor también la mete y tirará todas las que quiera. Porque no hay nadie que se lo impida. Pero yo soy de los que piensan que con la calidad que tiene la plantilla del Madrid y donde se desarrollan las faltas en cada, donde se producen las faltas en cada partido, puede haber otros especialistas. Y me dejas decirte algo, el otro día lanza Cristiano Ronaldo una falta desde un perfil que no es el suyo en el Calderón, que estaba a lo mejor 15 metros fuera de la frontal del área, más allá. Y lo que uno se para a pensar es, si ese balón lo coloca a cross Cristiano que, oye, mal de cabeza no va. No sé, no hará mucho mejor servicio al equipo. Yo pensé eso cuando vi que se ponía él a tirar la falta. Y con respecto a eso, y con respecto a las faltas en el Madrid, bendito James que vuelva allá. Pero no, si es que no es James, es más opciones. Es que el Madrid tiene muchas opciones. O Bale. O Bale, por supuesto. Y Modri las tira muy bien. Oye, cross las metía en el Valle. Y Sergio Ramos las tira bien. No, y Casemiro. Y Casemiro. ¿Te gustó Casemiro en el Calderón o no te gustó? No sabía qué decir. Yo sabía qué decir. A vosotros. Mucho. Ah, bueno. Es que a mí ya me gusta. Pero Amancio se hizo una manifestación para traerlo de Oporto. Claro. Ya te gustaba a ti también. Claro. Perdona. En el estudio, Amancio Amaro, voy a reivindicar una... Ahora sí que no sé cómo es Sergio Ramos. No me quiero colgar medallas. El año pasado, cuando volvieron de la gira al Real Madrid, el año pasado no, el anterior, y Casemiro pertenecía al Madrid, aquí defendimos. Sí, es verdad. Y dije, es el jugador que mejor ha jugado la pretemporada. Y lo han echado. Sí, es verdad. Es verdad. Que es algo que era incomprensible. Eso fue Ancelotti, ¿eh? Eso fue Ancelotti. Y Benítez dijo, quiero a Casemiro de México. Venía información de Ancelotti, que estaba muy contento del trabajo de la temporada de Casemiro. Sí, sí. Y a Oporto, ¿qué se fue? Menos mal. Bueno, le han quitado la tarjeta que vio en el derbi, competición. Y le habrá pedido perdón el árbitro, ¿no? Sí, y por cierto, Correa le pisó la pierna a Casemiro y no fue tarjeta amarilla. Y en la siguiente, Casemiro, va al balón y es tarjeta amarilla. Ya, hombre, ya. Ya, pero en el partido, Casemiro se quedó con una tarjeta amarilla. Porque los árbitros tienen derecho a tener errores. Vamos a ver, Juan Pablo, defiendes a Dani cuando me sacan las faltas de Cristiano. Defiendes al árbitro. Fíjate que pocos gestos se ven en los partidos de fútbol de un jugador, no amenazando, pero advirtiendo a un contrario. Eso lo hace Casemiro. A Correa con el dedo. Porque sabe que la intención de Correa no era buena. Era una entrada muy dura. Bueno, no sé qué intención era, pero después del minuto de pausa, Amancio, vamos a tener preguntas de las que a ti te gustan. Preguntas con anzuelo y, por favor, no os perdáis las respuestas. Son dos, ¿eh? Nada, un minuto y volvemos. Fútbol es radio. La Tienda de Libertad Digital les presenta en este momento. La Tienda de Libertad Digital les presenta en este momento. La Tienda de Libertad Digital les presenta en este momento. La Tienda de Libertad Digital les presenta en este momento. La Tienda de Libertad Digital les presenta en este momento. Fútbol es radio Con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias Juan Pablo, ahora me lees esos mensajes que están llegando a nuestra cuenta en Twitter Por cierto, ya verás, como hay mucha gente que descuelga el teléfono Cuando escuche las dos preguntas que vamos a poner Más las dos respuestas Bueno, en este caso son tres 91 573 9725 91 573 9725 El teléfono al que pueden llamar nuestros oyentes Y entrar en el sorteo semanal de un lote de ibéricos Gentileza de Guijuelo Directo el Twitter Juan Luis Ruiz, dice nuestra cuenta de Twitter Arroba Fútbol es radio, dice El jueves es mi día favorito del programa Don Amancio y Don Isidoro son geniales Los lunes atléticos me van tan bien Gabriel dice Amancio, di que sí Dani, como en la mili, que solo hable cuando se le pregunte Horacio Terapecio Dice, supongo que las 85 faltas tendría que tirarlas alguien Tal vez si las tira otro ni se meten esas dos O sí Dice, si mi abuela Se entiende, tuviera ruedas Bueno, y preguntan por aquí Un momentito que me acaba de caer otro Bueno, le preguntan por aquí, por ejemplo Bueno, les ha gustado también lo del hat-trick fiscal Díter Etcétera Eso ha sido de Dani No estaría Y luego, con respecto a lo de Ramos Dice, no estaría de más Escuchar las preguntas a las que responde Ramos Sin las respuestas Sin montar Cambia bastante la cosa ¿Quién dice eso? Eso lo dice Dani Pues Dani, tienes más razón que un santo Y con respecto a eso Pregunta otro, José Manuel Y dice Preguntadle a Amancio ¿Cuántas enganchadas tuvo con sus entrenadores? Y luego pregunta ¿Y con sus jugadores? ¿Cuántas tuviste, Amancio? Uy Nah, ¿con el entrenador? Sí Ninguna Ninguna, ninguna, ninguna Tuve 14 años Al mismo ¿Qué? Tuviste 14 años al mismo 12 a Miguel Muñoz 12 a Miguel Muñoz Y luego llevó Dos Miljani Y Miljani Pero me han dicho Que cuando llegó Miljani Y te puso a correr por Navacerrada Que estabas muy contento No, contento no estaba Pero conoció a Navacerrada Pero no estaba enfadado con él ¿Por qué acaso estaría enfadado Con el preparador físico? Que luego me hice íntimo amigo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Félix Radisit Era bueno Me hice muy amigo, sí, sí Pero se lo pasé mal Mal no Muy mal, muy mal Muy mal Pero bueno Porque es una canallada, macho De hacer tu vida deportiva Y tu carrera deportiva De una manera Y cuando ya estás Con 34 años Aparece un tío Y te sumerge En las profundidades En lo físico Era terrible No, fue muy mal Pero no Con el entrenador Nunca he tenido Bueno Puedes tener No estar a gusto Contento Por como Como quiere que juegues O donde tienes que colocarte Pero Pero nada Nada más antes Pero eso se habla Se habla de tú a tú El jugador que no juega Está enfadado con el entrenador Vale El jugador que no juega Está enfadado con el entrenador Pero cuando hay un problema Con el entrenador Se habla de tú a tú Como decía ayer O como decía ayer Que no debe ser Lo decía Luis Herrero O se habla asumiendo Cada uno su rol Se aplica el míster Se aplica el míster Métes lo de míster Por el medio Y ya evitas El don Miguel Muñoz O el señor Muñoz O míster No me No me fastidie No me diga eso ¿Y algún jugador Se te subió a las barbas? No No Tuve una No tuve nada Simplemente Tuvo una reacción Un poco así Que no me gustó Cuando en realidad Mi intención fue Meterlo en el terreno de juego Para que cobara la prima Y faltaba Me parece que Un minuto Una cosa así ¿Y quién se te enfadó? Bueno, es igual Pero yo con la intención De que cobrara la prima Lo metí a jugar Joder No me armó nada Pero no quiso entrar ¿Pero fue la única vez? No, te lo digo Por tirar de Meroteca A ver quién salió En el último minuto Yo creo Que te cogemos ahí ¿Tú viste alguna Con algún entrenador? Sí Estabas muy callado Sí, te estás intentando librar Estaba silbando A ver, broncas Como dice Amancio Es que tú no puedes Ser un entrenador Y matar la bronca Porque entonces Te ha caído el pelo Pero si pedir algún tipo De aclaración A una situación Sí lo he tenido Y eso es Llamar a la puerta Y decir Míster Que no he entendido Sí, que no he entendido Por qué no juego Cuando era titular Pero tampoco voy a decir Quién ni nada No, pero como dice Bueno, están sacando Retazos De lo que está sucediendo ahora Que dicen que Cristianes no se habla Con el entrenador Yo no hablaba Con el entrenador El entrenador Era el que se dirigía A mí Para decirme Lo que tenía que hacer Yo al entrenador No le tenía que decir nada Pues me imagino Que Benítez Dará lo mismo Con los jugadores Hace esto Y el otro Tendrá que hacerlo A gusto O a disgusto Que yo hasta No entiendo Por qué quieren buscarle Tres pies al gato ¿No? Porque en realidad Si uno se diera cuenta De que Su posición Más efectiva Es Verodear La media luna La zona esa Pues estaría agradecido En vez de Que le hagas un Sobreesfuerzo De decir Ahora baja Defender O baja Esto cuando A ti te está dando La libertad De que Te dosifiques Para estar En plenas condiciones Para los 20 metros Que tienes ahí Yo creo que eso No tendría por qué Molestarle Yo creo que Y si lo hacen Es con Con la idea De que va a ser positivo Para él Y para el equipo Pero Pero claro Si Me ves Y salgo serio No sonrío Joder Está cabreado Y si sonrío Mira Está de coña Claro El anzuelo Te pilla Mira 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 que anzuelo Más bonito Pero espérate Juan Pablo No hemos recordado Las virtudes de Artifin Que son muchas Bueno básicamente Hay alguna virtud mayor Que el bienestar Que la felicidad Que la salud Que estar contento Que estar Feliz por las mañanas Pues no No hay ninguna más Y El condroitinsulfato Y la glucosamina Que tiene Artifin Te ayudan a ser Un tío más feliz Más contento Y tal Porque te duelen Los cartílagos Y uno está fastidiado Y entonces te cuesta Levantarte de la silla Etcétera Pero si tienes Artifin O tienes los dos Sulfatos en tu cuerpo Porque te lo estás tomando Durante todas las mañanas Porque estás haciendo El reto de Artifin Pues entonces te das cuenta De que las cosas Son bastante distintas El cartílago Hay que cuidarlo Y Artifin Lo hace mejor que nadie Que os lo tengo dicho Y no me hacéis ni caso ¿Dónde se compra Artifin? Que funciona de maravilla En farmacias en Herbolarios Y en la parafarmacia Mundo Natural. Mis dolores de espalda De Iter En el olvido quedan Muy bien Así me gusta Ayer hubo una guerra De guerrillas Entre Entre Luis Y Juanma Sí Llegó un momento Que Y decía yo Pero ¿De qué hablan? Sí Son dos facciones Enfrentadas Del madridismo Sí, sí, sí Lo importante Es insultarse Luego ya La cosa se pasa Termina el programa Y se siguen insultando Que la gente no dude de eso Anzuelitos Y preguntas Conmiga Conmiga Y respuestas Con regate Como las de Amancio Rueda de prensa De dos jugadores De la selección española Porque por si alguien Se ha olvidado Juega mañana Frente a Luxemburgo En los raunas Bien Rueda de prensa Que dan dos jugadores Isidoro Uno es Nolito Del Celta de Vigo Y otro es Echeita Del Athletic Club De Bilbao Escuchar la pregunta Y el primero en responder Creo que es Echeita ¿Verdad, Dani? Es la pregunta Y responden los dos Por eso Pregunta y respuestas La verdad que estar aquí Con esta selección de leyenda Me emociona a mí bastante Pero la pregunta Emitimos el 12 de octubre Día de la Hispanidad La pregunta es para los dos ¿Qué sentís Cuando suena El himno de España? Gracias Hombre, yo todavía No he tenido la oportunidad De vivirlo Porque todavía no he debutado Y bueno Ya veremos a ver Si tengo la oportunidad De debutar O si estoy en el banquillo Pues bueno Veremos a ver Las sensaciones después Bueno, pues yo siento Una satisfacción muy grande Porque de pequeño Siempre he visto La selección española Siempre he soñado Con jugar la selección española Y ahora que tengo La oportunidad Y el privilegio De haber escuchado El himno en directo Pues la verdad Que una alegría Y una felicidad inmensa Claro Este último es Nolito El primero es Echeita Que no son precisamente Del mismo lugar de España Nolito es gaditano Y Echeita Es de las más congadas Sobre todo Que uno también juega en Vigo Y el otro juega en Amames Pero vamos Os ha gustado Así como Pregunta Mollar Era de Kake Eminuesa De Telemadrid Que decía que el lunes Van a El lunes 12 Emitir un programa El día de la hispanidad El día de la fiesta nacional El día de las fuerzas armadas En España El día del Pilar No, pero la declaración De Echeita tampoco ha sido La de Echeita Ha sido regate Es decir Como me ciño a la pregunta Que es Cuando suene el himno ¿Qué vas a sentir? Pues no sé Como no sé si voy a jugar Y si no A mí me hace hecho gracia Porque hace como una distinción Entre si juega o no juega El himno va a sonar exactamente igual Para los que están en el campo Como para los que están en el banquillo Las sensaciones tendrán que ser Creo que es lo primero Que se le ocurrió al chaval Vale, vale Pues no sé Pero tiene ¿Cuántos años tiene Echeita? Pues no, no Pero yo pensaba que era jovencísimo Pero ayer dijo él En la rueda de prensa Que llega con Tiene 27 Tiene 27 años Pensaba que tendría 22, 23 Bueno, ya te das mayor Sí, pero con 22 Tiene pelillos ya Sí En la barba Madre mía Bueno Atentos A mí lo que me molesta Eso no En fin Mientras no se suelte Y diga algo Que pueda ofender Sí, sí, sí A mí lo que me molesta Que te pongas en Alemania Una camiseta de la CUP Eso sí Que te pongas en Alemania Una camiseta de la CUP De la CUP Atento porque Segunda pregunta Y segunda respuesta Amancio Qué pase me acabas de dar ¿Dónde ha sido? ¿En qué cadena ha sido? Ha sido en la cadena CUP Ayer por la noche Un amigo nuestro en común Vosotros le conocéis un poco más Pero todos le queremos Le admiramos Estuvo ayer en la cadena CUP Vicente del Bosque Y le hicieron una pregunta Creo que Alguien que está en Alemania Con una camiseta de la CUP Estaba en esa pregunta Atentos a la respuesta ¿Le gustaría que Guardiola Fuese su sucesor? Me cae muy bien Aparte de otras cuestiones Que cada uno es libre De opinar lo que quiera Es un entrenador excelente Y me llevo bien con él Tiene valores como seleccionador O como entrenador Para que lo cualifican Para poder entrenar A usted también le parecería Un buen seleccionador Sí, sí, claro que sí Pero en España Afortunadamente Tenemos muy buenos Seleccionadores Muy buenos candidatos A seleccionador Minuto de la radio Este minuto Eso Que hable y sí No, pero Yo creo que Vicente Vicente ha estado muy correcto Hombre, sí Y ha dicho que Es muy buen entrenador No, no, no Ha dicho que tiene unos valores Muy buenos para ser Seleccionador nacional Y que querría que fuera Su sustituto ¿Eh? Eso no lo he oído yo Por favor Dale otra vez Dale otra vez Incluida las risas De los periodistas ¿Le gustaría que Guardiola Fuese su sucesor? Me cae muy bien Aparte de otras cuestiones Que cada uno es libre De opinar lo que quiera Es un entrenador excelente Y me llevo bien con él Tiene valores como seleccionador O como entrenador Para que lo cualifican Para poder entrenar A usted también le parecería Un buen seleccionador Sí, sí, claro que sí Pero en España Afortunadamente Muy buenos candidatos A seleccionador No he oído en ningún momento Que le gustaría Que fuese su sustituto Perdóname ¿Se le pregunta? No, lo he No, no Dice que sí Me cae muy bien Le ve un cualificado Y le dice que sí Que está cualificado Pero que no quiere Pero no has oído Pero usted cree que podría ser Dice que sí ¿Por qué no va a ser? O sea Ah, no sé Porque pregúntame a mí Si creo que puede ser seleccionador No, no te lo voy a preguntar a ti Porque voy a contestar yo Contesta Yo voy a contestar Yo, en tanto en cuanto Se siga llevando La misma política De... Yo no sé si ha habido Algún seleccionador Que no haya sido español Antiguamente no lo sé Pero en los años... Bueno Sí No, ¿quién? Kubala No, perdona Jugó la selección española Era español No, no Es el único seleccionador Que he tenido yo Santa María también También es español También es español Claro, a ver Nacido es una cosa Y si lo nacionalizas Igual que ahora Diego Costa Iba a decir una maldad Pero no quería meterme A ver, en el año 1929 Yo, una persona que renega Fred Pentland Fred Pentland Fue seleccionador nacional De España Luego ha habido otros Como Paulino Alcántara Perdóname, pero estoy ahí La doble nacionalidad Checoslovaca El 29 estaba un poco despistado Yo ¿Qué querías decir, Isidoro? Yo no, quería decir que Yo era muy pequeño Sí, era bajito solo Me vais a... Me estáis sacando De la cuestión En tanto en cuanto Esa directriz Se siga cumpliendo Y además Con una persona Que públicamente Reniega De España Yo vamos Automáticamente Lo descarto O sea Yo lo descarto Si Guardiola Es seleccionador De España Alguna vez Con las mismas ideas No, no me voy a ir Porque este es mi país No, que te borras Pero es el mío Bueno, voy a seguir La selección española Por la amistad que pueda tener O el cariño Hacia alguno de los jugadores No porque La selección española Y digo selección española Porque estoy hasta las narices De la roja Por no ser mal educado De lo de la roja Y de la rojita Que se lo metan En las narices Ya la roja y la rojita Selección española No vayamos a entrar En la trampa De los demás Señores Amancio ¿Qué te parecería Guardiola Como seleccionador De el combinado nacional? Pues yo creo que Después de lo que apunté Antes Me parece que está Todo dicho ¿Y qué te parece La respuesta De nuestro amigo Vicente? Pues Estando con él Que seguramente Estaba ahí En la ciudad Del fútbol Pues tampoco Quería Hacer leña Y ha salido Al paso Pues reconociendo Su valía Como entrenador Y la amistad Que pueda tener Con él Y salió Al paso Acompañada De las risas De los periodistas Mala leche Que tienen Los periodistas ¿No? Porque En la ciudad De las rozas En la ciudad Del fútbol Había Cuantos entrenadores 400 O FAPRO Y gente muy reconocida Que ha jugado A la selección No voy a decir nombres Porque hay uno Que tengo especial interés Y cariño Pero ¿Por qué no le preguntan Por otro? Es que la gente Va buscando leña Ahora la culpa La culpa es nuestra De los periodistas La caverna Yo Cuando Estáis en un medio De comunicación En el que la palabra Corporativismo No existe Y cuando tenemos Que criticar A un periodista Que lo hace Que creemos nosotros O que creo yo Que lo hace mal Sabéis que lo hacemos Y ahí tenéis A Juanma Rodríguez Con los tatagli arriba Los tatagli abajo Ahora Que Vicente del Bosque Quede mal En una respuesta Que para mí Es injustificable ¿Y cuál es la salida? ¿Y cuál es la salida? Sí Pues mira La salida es Oye Me estáis preguntando Por alguien Que reniega de España Todos los días Y que desde Joder Pero Oye Espera Lo voy a dulcificar Perdón Me estáis preguntando De Guardiola Que últimamente Es noticia No precisamente Por Estar a favor De España Sino por estar A favor de la independencia De una parte de España Como es Cataluña Quizá deberíais preguntarle a él Si quiere ser seleccionador De un país Contra el que está luchando Si la respuesta Aséptica Y totalmente Correcta Que debía dar Vicente Era Que es un entrenador Cualificado Por su titulación Y el que tiene que tomar Esa decisión Es la Federación Española Cuando yo no esté Y punto Te parece correcta La gente va a decir Pues es otra salida Es otra Es otro regate Otro regate Pero es que es lo que tiene que hacer Yo habría contestado Pues no sé Yo creo que es un buen entrenador Pero creo que eso Deberíais preguntárselo a él Que es el que debería decir Pero entonces Juan Pablo Le dirían A lo mejor con razón Que poco se moja del bosque Siempre le van a decir algo Bueno de todas formas Vamos a ver Yo sí que quiero decir una cosa Las cosas Las cosas Hay que entender también La situación en la que está Vicente del Bosque Díter O sea quiero decir No sé Las cosas se dicen Se dicen fácilmente aquí Y de hecho nosotros las decimos Pero no sé O sea Vicente del Bosque Pero el cargo de seleccionador Nacional de fútbol que tiene Entiendo que Tiene que ser Es muchas veces Excesivamente diplomático Y yo Es la parte de Vicente del Bosque Que critico Pero creo que no debe ser sencillo Porque si no lo diría Con Pablo Pero una vez que le hacen Esa pregunta Y Y Vicente Responde como responde Lógicamente Como creo que responderíamos La mayoría de todos Que el periodista Le hiciera la pregunta A continuación Antes de terminar Y apagar el micrófono Y dice Pero usted no sabe Que es aparatista Y que quiere Que Cataluña Sí en vez de risa En vez de risa Es risa nerviosa Del resto de los compañeros Porque están diciendo Uy vaya pregunta Le está haciendo Le estamos poniendo en un problema No Se oye perfectamente Está de broma ¿No? Como diciendo Es una tontería Víter Porque Se han sacado Vamos a ver A Guardiola No le gustaría Ser seleccionador español A Guardiola No le gustaría Ser seleccionador español Lo que pasa Es que han aprovechado Una declaración De Guardiola Que dice Que Del Bosque Es el ideal Para llevar a la selección Ah ya que está Guardiola aquí Vamos a preguntar A Del Bosque Si le parece bien Que Guardiola Pero Guardiola Diría que no Guardiola diría que no Aprovechando tu comentario Ahora Porque no hay algún periodista Que le hace esa pregunta A Guardiola Es decir Le gustaría ser El seleccionador nacional Pues es por no servir Había empezado Nacional España Evidentemente Quiere que te responda yo No, no quiero que me responda Quiero que me responda él 80 años no da una entrevista Vale El otro día Estaban los periodistas En la ciudad de las rozas Le hicieron algunas preguntas Ya hablo de Brasil Una entrevista No unas preguntas Por cierto Que A mí me queda bien Del Bosque Pero Si hay algo que critico de él Es que es incoherente En ciertos comportamientos No Porque atizó A Mourinho Cuando podía librarse De ese debate Como se ha librado ahora Del de Guardiola Y él atizó a Mourinho Y se metió En el tema de Casillas Siendo seleccionador No Isidoro es así Isidoro Porque se ha librado Él ha respondido A la pregunta que le han hecho Yo creo que ha respondido Con suficiente Elocuencia Y clarividencia Como para que la gente Ahora Si lo que quieres es hurgar Y decir Que Vicente del Bosque Diga que Guardiola Es independentista Y que no puede ser Seleccionador O todo lo contrario Es diferente Pero él responde A la pregunta Yo creo que de una forma Correcta Dentro del cargo Que está ocupando En esa parte Que responde a la pregunta Tiene razón Ahora Lo de correcta No me parece que sea correcto Me recuerdas A alguna persona Que yo le digo Me haces la pregunta Y me dan la respuesta No No, 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 no Perdona Yo pongo la pregunta Y la respuesta Y valoro Y valoro la respuesta Yo creo que La respuesta No era la que esperaba No Es la que habéis dicho Amancio Y tú Oye Alguien que está haciendo Todos los días Campaña en contra de España Desde Alemania Y aprovechando El altavoz Que tiene Siendo entrenador De uno de los mejores equipos Del mundo Para decir Que España Tiene que romperse Por la parte de Cataluña Oye ¿Por qué no cambia La prensa Y empieza A ver Esta campaña Visceral De decir Vamos a proteger A Piqué Con los silbidos A ver ¿Por qué? No hay libertad de expresión En este país Que se puede silbar El himno Donde te salga de las narices No donde te salga de las narices Sino en sitios determinados Y luego vamos a defender Que un señor Que no defienda a España Cuando lo tiene que hacer No en el campo Que si es así Le vamos a proteger ahora Oye Deja a la gente que silbe A quien le dé la gana Y donde le dé la gana Si tienen que silbar a Piqué Que no hubiera metido la pata Cuando la metió Y ya está Por cierto Mañana hay partido Mañana hay partido Déjame decir solamente Ante Luxemburgo A mí me ha parecido Que es la falta de fútbol De Liga En estos días Lo que ha hecho Que ayer Aprovechando la visita De Guardiola Y de verdad No se me quita la cabeza Ayer a Del Bosque Le pregunten esto Y creen un debate Que no existe Que no existe Que no existe Mira Juanma Rodríguez Esta noche En el primer palo Seguramente Hará lo que hace Díter Estará a Díter Estará a Díter 10 minutos Hablando Intentando convencernos De que lo que debería Haber dicho Del Bosque Ayer Era que Guardiola Es un separatista Y no puede ser Seleccionador Nacional Pero es que Eso no se le puede Exigir a nadie No A nadie Es verdad No Tiene razón Porque resulta Que el que ha querido Proteger Como dice Isidoro A Piqué El primero ha sido Vicente Del Bosque Que con otros jugadores No ha tenido El mismo trato Si Vicente Del Bosque Hubiera tenido Con todos El mismo trato Yo no diría nada Dani Pero hemos recordado Ante lo de Moriño Podemos recordarlo De Arbeloa Con Arbeloa Por ejemplo No ha tenido El mismo trato Lo siento No fue eso Lo que pasó Ya claro Fue otra cosa Fue decir que su comportamiento En un Madrid Tenía que fijarse En uno solo Era el de Arbeloa No le había gustado Y Arbeloa Desapareció De la selección Hombre Dani Las cosas son así Pues no le gustaría Claro No, no En serio Si eso es verdad Lo que pasa es que Cuando otro del Barcelona Le pisó la cabeza A uno del Madrid Entonces dijo Que no se quería Meter en ese debate Que por cierto Ha retomado Con Diego Costa Que está en el Chelsea Hombre También irrumpieron En ese momento Claro Que sí Que yo sé Irrumpieron Carvajal Y el jugador del Atleti Juanfran Juanfran no Del Barça dice No, del Atleti El lateral Juanfran Sí, claro Me ha ido al del Levante Le habló de Benítez Me parece No sé dónde fue la entrevista Diciendo que Que si acaso Se defendió Benítez O acaso Especuló con el resultado Que ellos Por el Atleti Lo están haciendo Muchos partidos Y que no es malo En un momento determinado La verdad es que Eso en el Atlético de Madrid Es algo normal Y que la afición Acepta E incluso aplaude Cuando el resultado es positivo Pero cuando tú te pones A intentar defender Un 1-0 Que es un resultado En un estadio En el que puedes hacerle Mucho más daño Al equipo contrario La afición del Madrid Se revuelve Porque la afición del Madrid No es la del Atleti Tampoco creo yo Que eso fuese así Yo creo que el Madrid Tuvo intención De mantener Un ritmo de partido Que el Atlético de Madrid Cuando iba a 0-1 No le permitió El calendario de partidos Ahora tenemos El viernes a España Contra Luxemburgo El siguiente es el En Ucrania Y el lunes Y se acabó El lunes Es el lunes El día de la España Y se acabó la fase De clasificación España con un punto Mañana con Luxemburgo Pero conseguiremos Estar clasificada Mañana empatamos Y hasta luego Como primeros Sin duda Y luego Vuelve jornada de liga El fin de semana Real Madrid Levante 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 las palmas X Será el chiste Levante las palmas El siguiente Algo de la tienda Libertad Digital Después de este momento Oye, por cierto ¿Qué? ¿Qué? Dime ¿Qué ha pasado? Me has pedido el... Ah, el boli Viene con mi bota ¿Qué boli? ¿Qué boli? En la tienda de Libertad Digital Es que lo estoy buscando Lo que pasa es que aquí hay tantos productos No va a pasar Gonzalo hoy A tocar las narices No, Gonzalo lo reserva para mañana Hablando de bolis Vamos a ver El que le interesa a Mancio Es un boli Cuyo envoltorio es Y además el boli Tiene los colores Amarillo y rojo Fix It Pro El boli Reparador de arañazos Este es el que repara Los arañazos del coche Sin esfuerzo Y tal Que cuando tienes un... Te ha pasado alguien O alguno de estos mal nacidos Y te pasa la llave por el coche Y tal Claro, claro Pasas el boli Sí, sí, sí Bueno, vamos a ver No es que te pinte otra vez el coche Sino que contribuye a esconder ese arañazo A que tu coche a Mancio Pues esté tan pintón Digamos, es el rotulador Benítez Que lo pasas por encima de una movida interna Y se esconde el arañazo Sí, señor Pero bueno, es que además Hay otro boli En la tienda de Libertad Digital Este es un pack de 50 bolígrafos Con la bandera de España 50 bolígrafos Uy, la cantidad de bolis Que puedes regalar Isidoro Toma Este está muy bien Vicente, otro Para que no te olvides Este está muy bien Y luego hay otra cosa más Con la bandera de España Que es Esto es un cepillo de dientes Eléctrico Con la Bueno, de la selección española De fútbol Un cepillo de dientes De estos Bueno ¿Y toca el himno o no? Eléctrico de toda la vida ¿Toca el himno? Bueno, pues eso No, no toca el himno Lo que toca es el sarro Y todo lo malo Que uno tiene en la boca Pues eso ¿Y por qué llevabas la mano a la boca Cuando hacías el gesto del cepillo? Por si nadie sabe Lo que era el cepillo Porque te pasa Dice Un cepillo de dientes Que se pone Porque apoyo mis palabras Y gestos Para que todos lo entendáis Porque como todo el mundo sabe El cepillo de dientes Es un objeto ambiguo Ha sido tu Cada día es más difícil Hacer una Hacer una publicidad 902071700 902071700 Y hay muchísimas más cosas de España En la tienda de Libertad Digital Y la bota de vino Que hay tres distintas En la tienda de Libertad Digital El que quiera que se lo compre Resulta ¿Qué? Si quieres hacer la pregunta Después de la jornada de liga Champions Ah, Champions Y es contra el Paris Saint-Germain Encerrado En París Y ese es el que va a hacer Que todos nos reuniamos Los españoles Salgamos a los bares De nuevo a ver los partidos ¿No? ¿Vamos preparando comando Isidoro? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Sí, sí, sí Bueno, ahora algo haremos Uno de los mejores horas Que se pueden ver en Europa No, pero que ese va a ser El primer partido Partidazo de Champions Que no se va a poder ver ¿Por dónde? ¿Por dónde se va a ver? Por ningún sitio Uno, tres Ah, ¿cómo por ningún sitio? No, hombre Se puede ver por la última vez El Bain Sport Que a ver si se ponen bien Para que no se caiga todo el rato Y Orange y Vodafone Lo que mañana juega la selección Es que estoy viendo En la tienda de Libertad Digital Y uno pone España Y te salen llaveros Bolígrafos Bufandas Gorras Banderas Más bufandas Balones Llaveros Bolsas Camisetas Polos Otro Un gorro de vaquero Más tal Cosas para el coche Pulseras Isidoro Isidoro Pregúntame ¿Tú pondrías al cargo De la sección España De la tienda de Libertad Digital La Guardiola? Respuesta No ¿Cómo que no? No, porque no lo vendería También como Juan Pablo Que siente los colores Y el Cempillo de dientes Hay una peluca También con los colores De la sección Porra para mañana Porra para mañana ¿Resultado, Dani? 7-0 para España ¿Y sí? Joder, qué barbaridad 6 Amancio 3 4 Juanpa 4 3 15-2 15-2 O sea, ya ha probado la bota Juan Pablo España va a ganar 3-0 A la tarde Fútbol es radio Con Dieter Brandau Y Juan Pablo Polvorino